Mis invitaciones ya no están Porque así puse mi corazón al hacerlas Y dime por qué nadie vendrá Qué hacer para que todo mejor se sienta Es una cruel broma hacia mí Qué importa, qué importa Habrá pastel solo para mí Qué importa, qué importa En mi piel me lloraré si quiero Sí, yo quiero ya Mis cielos quemarán en este lugar En mi piel no sabía que está, está En mi piel me lloraré si quiero Sí, yo quiero ya Mis cielos quemarán en este lugar Ella me explica y no sabés no estar Debí tener más vida social Así no estaría viviendo este infierno Tal vez se dé un hechizo a roja Color pastel yo de cores se ve tan terno Es una cruel broma hacia mí Qué importa, qué importa Qué importa, qué importa Habrá pastel solo para mí Qué importa, qué importa Es mi piel me lloraré si quiero Sí, yo quiero ya Mis cielos quemarán en este lugar En mi piel no sabía que está, está Es mi piel me lloraré si quiero Sí, yo quiero ya Mis cielos quemarán en este lugar Es mi piel me lloraré si quiero Es mi piel me lloraré si quiero Sí, yo quiero ya Mis cielos quemarán en este lugar En mi piel no sabés no estar Es mi piel me lloraré si quiero Sí, yo quiero ya Mis cielos quemarán en este lugar En mi piel no sabés no estar Es mi piel me lloraré si quiero Es mi piel me lloraré si quiero Es mi piel me lloraré si quiero